Ustedes recordarán, ustedes recordarán que hace años, bueno, no hace mucho, hace cinco años, se veía estas famosas comerciales, y se darán cuenta que no hay un solo comercial, un solo comercial, en Televisa, en TV Azteca, u otros medios de comunicación, en donde salía, pues en aquellos tiempos, no sé, el gobernador, o el presidente de la república, diciendo, es que vamos en esto, nuestro informe, o no, 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 o sea, el presidente ya no necesita, no tiene necesidad de eso, lo único que hace es que él lo anuncia a través de su canal de YouTube, ya con eso, esa información la jalan todos los medios para transmitirlo, para informarlo a través de, o sea, es al revés, en lugar de que los políticos, o en lugar de que presidencia, o el presidente de la república, esté mandando la información de manera formal, como antes enviaba, y por supuesto, con un costo enorme al erario, a los medios de comunicación, y los medios de comunicación le daban el tinte que querían, por supuesto, pues ahora no, ahora es totalmente al revés, ahora el que lleva la batuta es el presidente, porque él a través de la mañanera, hace anuncios, y también a través de sus redes sociales, hace anuncios, y ahora es al revés, ahora los medios de comunicación, para tener la nota, tienen que agarrar esta información del presidente, y decirla, claro, la dirán de manera sesgada, y de manera sesgada, siempre a perjudicar todo lo que haga el presidente, pues porque están molestos, porque ya no les caen esos grandes recursos, y grandes contratos multimillonarios que les caía, por supuesto que es gran molestia, pero veamos que esto convirtió a muchas cosas, uno, que hizo por primera vez un presidente del mundo, de cualquier país del mundo, está haciendo una tendencia, y está siendo una manera innovadora de comunicación con su pueblo, dejando de lado que es el presidente Andrés Manuel, y el pueblo mexicano, o sea, yo les puedo asegurar que este modelo de comunicación, por ahí habrá nuevos presidentes que vayan entrando que le van a copiar al presidente Andrés Manuel, porque es un modelo de comunicación muy inteligente, muy efectivo, súper económico, y que hay una manera muy rápida de comunicarse con la gente, entonces, ¿esto qué está haciendo? Evidentemente en México desplazó a los medios de comunicación convencional, que sabemos que su sesgo es siempre económico, por supuesto, y por el otro lado, hay una comunicación directa con el pueblo mexicano, y también a través de estos videos, de los comentarios, de las redes, nos podemos dar cuenta cuál es también el sentir de la gente, esto es algo inédito en la historia del mundo, y por supuesto, por el otro lado, tenemos el primer presidente del mundo que es influencer, porque si hay que decirlo, no solo de México, es el primer presidente del mundo que es influencer, entonces, o sea, que es que influye en muchísimos millones de mexicanos, y no solo de mexicanos, sino de gente en otras partes del mundo, porque como bien menciona él, la mañanera la ven muchísimas personas fuera y dentro de México, así se informa mucha gente, entonces, eso es algo súper interesante de lo que está pasando, uno de los procesos más interesantes que viene a pasar, y ya después, ya después, veremos cómo han sido estos, cómo fue el proceso, y cómo han sido estos contratos multimillonarios que tenían, pues las televisoras, porque lo que pocos dicen, y los que pocos han dicho, es precisamente, que es importante decirlo también, que fue en el gobierno de Vicente Fox, donde las reglas entre, las reglas y la forma de convivencia, cambiaron entre los medios de comunicación y el gobierno, la gente que es más grande se podrá acordar, y me va a dar la razón, antes de Vicente Fox, en la época priista, los medios de comunicación se adaptaban a lo que decía el gobierno, o sea, la línea política siempre la daba el presidente, siempre, esto fue de cedillo para atrás, siempre, o sea, si algo sí tenía el priismo, era que era aún más presidencial, que el panismo, el panismo fue una de las peores cosas que le ha pasado a México, y no con eso, le quito la culpa al priismo, pero es que algo todavía peor que el pri es el pan, y antes de que entrara Vicente Fox, el modelo de comunicación, o el modelo de convivencia entre el Estado mexicano, y los medios de comunicación, era por ley, tenían que darle al día, al día, 13 minutos al gobierno, gratuitos, porque hay que recordar, que las televisoras están ocupando, pues la red del Estado mexicano, tal cual, en su momento, bueno, ¿qué pasa? A la entrada, y esto era oficial, antes de Vicente Fox, todos los presidentes de la República, tenían 13 minutos gratuitos, en todos los medios de comunicación, o sea, era de a fuerzas, entonces, esos 13 minutos, pues los ocupaban, evidentemente, pues para estar mandando mensajes, mensajes, este, de informes, de gobierno del presidente, algún mensaje, cosas de ese estilo, de propaganda, obviamente, por parte de presidencia, y por parte del gobierno en turno, eso era de a fuerzas, ¿eh? Y el Estado mexicano, o el presidente de la República, o la administración en funciones, ponían la línea política, para dónde iban las cosas, y los medios de comunicación, periodistas, todo, se alineaban a eso, eso era lo que pasaba, en la época del PRI, una vez que entra, el señor Vicente Fox, se echa abajo eso, reforman la ley, en el 2001, 2000-2001, para no errarla, reforman la ley, la ley de comunicaciones, cambia la reforma, ¿y qué va en esta reforma? Le quitan esos 13 minutos al gobierno, obviamente, Azcárraga, y toda la gente de la comunicación, el tema de TV Azteca también, felices de la vida, porque ya, ya el gobierno, ya no tenía esos 13 minutos, ¿qué pasó de facto? Que entonces, el gobierno pasó a ser, cliente de las televisoras, me explico, la batuta, la empezó a tener las televisoras, porque empezaron a cobrar una millonada, por spots, por informes, por todo eso, cuando antes, esos 13 minutos eran gratuitos, eran gratuitos, ¿qué empezó a suceder? Que las televisoras, y eso la gente, se acordará, sobre todo la gente, de los partidos políticos, las televisoras, empezaron a cobrar, de manera diferenciada, los partidos políticos, por ejemplo, si yo era una candidata, del PRD, y quería sacar un spot, en Televisa, el minuto, me lo cobraban, más caro, que a la gente del PAN, o que a la gente del PRI, a la gente del PAN, por supuesto, se la cobraban, más económica, y a la del PRI, un poquito menos económica, y el más cara, las del PRD, y al gobierno, le daban otro precio, más aparte, los contratos millonarios, de publicidad, con el gobierno, ahí empezaron, fuertísimo, fuertísimo, eso fue lo que generó, la entrada del PANismo, a este país, cuando ustedes, vieron, la culminación, de los medios de comunicación, sobre la política, fue en el sexenio, de Enrique Peña Nieto, porque los medios de comunicación, generaron un presidente, como lo que quieren hacer, ahorita, con Xochitl y Gálvez, similar, en ese momento, lo hicieron, esa fórmula, ya fue aplicada, en México, los medios de comunicación, generaron, un perfil político, lo metieron, a la posición, un presidente, literal, lo metieron, a la presidencia, y fue, la época, donde más, más contratos millonarios, hubo, y donde, por supuesto, los medios de comunicación, se volteaban de lado, cuando hubo, violaciones de derechos humanos, cuando hubo, este, homicidios, bueno, todo lo que pasó en nuestro país, no existieron, eso no existió, o sea, esa época oscura, en México, no existió, para los medios de comunicación, pero era precisamente, por esos contratos millonarios, y, en lugar, ahora, ¿de qué pasó? De que los patos, le empezaron a disparar a las escopetas, ya los medios de comunicación, ya tenían, eh, pues, sometido, a los políticos, y a la política, y al mismo presidente, de la república, y el caso, donde fue, todavía más, más, más fuerte, y exhibido de gran manera, fue precisamente, con Enrique Peña Nieto, con Felipe Calderón, por ejemplo, ustedes recordarán, todo lo mediático, que tenía que hacer, Televisa, Loret de Mola, con Género García Luna, ya se acordarán, y nunca vimos, que, los medios de comunicación, y los periodistas, de aquellos tiempos, los periodistas, que están en las televisoras, no los periodistas, que realmente se dedican, al periodismo de investigación, o periodismo real, sino los que están, de comunicadores, eh, de estos medios de comunicación, pues, nunca dijeron nada, de Género García Luna, nunca dijeron nada, de sus convenios, con el narcotráfico, casualmente, nadie se dio cuenta, nadie se dio cuenta, de dónde salía tanto dinero, nadie se dio cuenta, de todo lo que pasaba, en este país, es increíble, increíble, y esa fue la razón, por cómo fue que los medios de comunicación, de ser, algo, de lo cual, el Estado mexicano, usaba, porque son medios de comunicación, la misma palabra lo dice, pasaron a ser, literal, los que empezaron a gobernar, al México, los que empezaron a gobernar, al presidente, entonces, cuando el presidente anuncia, o dicen las mañaneras, que a Peña Nieto, lo agarraban como el payaso, de las cachetadas, pues por supuesto que era así, porque una vez que lo meten al poder, una vez que le exprimieron, todo lo que tenían que exprimirle, en los contratos millonarios, y demás, pues ya, no les funcionaba, este señor, y lo empezaron a atacar, pues porque ya no les era conveniente, lo usaron como un trapo, para pronto, eso, es lo que están acostumbrados, los medios de comunicación, en este país, se acostumbraron, y piensan, y pensaron, que ya eran el famoso cuarto poder, y por eso están, encabronadísimos, con Andrés Manuel, porque el presidente Andrés Manuel, llegó a romperles de tajo, la mentira, que ellos mismos habían creado, que ellos tenían más poder, que la política, y que ellos tenían más poder, que el propio Estado mexicano, eso es inconcebible, y eso es, una aberración, no puede tener un medio de comunicación, o los medios de comunicación, más poder, que el propio Estado mexicano, no puede ser posible, que esa élite, y todo ese grupo político, tenga el poder suficiente, como para poder destruir, a un presidente de la república, y para poderlo agarrar, del payasito a las cachetadas, pasó, en México pasó, tan pasó, que casaron al presidente, en aquellos tiempos, con un artista, o sea, tan pasó, casi todos los políticos, en esa época, querían una esposa artista, ustedes lo recordarán, entonces, era una época, fue una época, compleja, una época oscura, porque fue una época, que le abrió la puerta, precisamente, Vicente Fox, y todo este grupo, por eso, ustedes, pues, comprenderán, que todo lo que represente, Vicente Fox, y todo lo que hay al lado, de Vicente Fox, es exactamente, el mismo grupo, y los mismos ideales, y estos ideales, son, que la iniciativa privada, esté, por arriba, que el Estado mexicano, es cada vez, adelgazar más, el Estado mexicano, por eso, por eso, la entrada de Vicente Fox, el Estado mexicano, se empieza a adelgazar, empiezan a privatizar, empresas para estatales, y empiezan a decir, el Estado, no debe de, tener empresas para estatales, ellos nada más, el Estado mexicano, simplemente, debe ser usado, para la seguridad, que ni para eso funcionaron, ni para eso fueron buenos, pero todos los demás negocios, todo lo demás, es para la iniciativa privada, y todo va a ser regulado, por el mercado, oferta y demanda, esa es la idea, de los neoliberales, ¿qué más dicen los neoliberales? La salud, la salud pública, es que nada fue casualidad, todo hay que acordarnos, todo lo que pasó en este país, tiene un porqué, y en la política, nada es casualidad, por eso me sorprende, que ahora muchos, de los opositores, vengan a darse golpes de pecho, a decir, pero es que ¿por qué? ¿por qué se está, está el sector salud, como está? Pues porque ustedes se encargaron, desde hace ya bastantes años, de romperles, toda lo que se llama cara, al sector salud, ustedes se encargaron, de desmantelar, al sector salud, al sector energético, a todo lo que, estuviera en manos, del Estado mexicano, se dedicaron a hacerlo, incluso la educación, nada, nada de este país, es casualidad, que se haya venido abajo, no se vino abajo, de un sexenio otro, se vino abajo, desde muchos años, atrás, y precisamente, fue con la llegada, no así que los pristas, no, no vamos a decir, que con Carlos Salinas, no, sí, con él entró el neoliberalismo, en nuestro país, pero donde arreció, a todo lo que dio, fue con el panismo, por eso, a mí los panistas, me caen tan mal, por hipócritas, no porque sean neoliberales, no, pues está bien, cada quien tiene, la forma de pensar, me caen gordos, porque son unos hipócritas, que ahora se están diciendo, marxistas y trotskistas, o ahora están diciendo, que ellos fueron, los que crearon, los programas sociales, cuando su ideología política, dice todo lo contrario, porque ellos, así se definen, por ejemplo, el señor Vicente Fox, ya vimos lo que dijo, hace unos días, y lo que él decía, hace unos meses, que los programas sociales, fue producto, de sus políticas públicas, cuando sabemos, que él dice, que todo aquel, que recibe un programa social, es un huevón, en este país, ¿por qué? ¿Cuál es la idea, de los, de la política neoliberal? Un día vamos a hacer, un video de TikTok, hablando de esto, más esquemáticamente, a ver, la idea del político neoliberal, o de la política neoliberal, hablando en términos, tanto económicos, como políticos, es esta, una, el Estado mexicano, o el Estado en general, en cualquier parte del mundo, no solo en México, los Estados, deben de ser encargados, el Estado, de solamente, aplicar seguridad, lo único, temas, de los, de las áreas estratégicas, para el neoliberal, no existen áreas estratégicas, la energía, el agua, la salud, la educación, todo debe de ser regulado, por el libre mercado, eso, es lo que dicen, los neoliberales, y eso es lo que dice, la derecha, eso es real, y ahora, ya se quieren hacer, de izquierda, pero porque les conviene, por hipócritas, eso es lo que dice, dos, el sector salud, el sector salud, debe de ser, lo debe de tener, fíjense, el sector salud, lo debe de impartir, quien tenga la mayor competencia, por lo tanto, el Estado mexicano, como no es experto, en sector salud, debe de dejar, a la privatización, al sector salud, entonces, deben de entrar, los entes privados, en este caso, como, pues en el caso, y ustedes lo vieron, por ejemplo, el tema, de los medicamentos, cuando empezó a entrar, el famoso doctor Simi, coincide, con los años, en los que entró, Vicente Fox, porque el doctor Simi, fue una respuesta, a cuando el Estado mexicano, empezó a bajarle, el dinero, la inversión, el presupuesto, al sector salud, entonces, la gente, que en aquellos tiempos, todavía tenía, seguro social, iba a LIMS, y en esos tiempos, si realmente, no tonterías, quitaron los medicamentos, y ya nada más, te daban paracetamol, y aspirina, y ya después, ni eso había, y entonces, ¿qué empezó a hacer la gente? como eran muy caros los medicamentos, abrieron, estas famosas, farmacias similares, que según son económicas, que ahora están más caras, que nada, y la gente empezó a comprar, y, por eso salen, los famosos doctores, de las similares, que ganan una baba, también esa fue otra, cuando un doctor, hace muchos años, ganaba muy bien, ahora, en esta entrada, del neoliberalismo, pues un doctor, en el Simi, me parece que ganan, como cinco mil pesos, seis mil pesos, es una burla, una burla para tanto, para tanto que estudia un médico, bueno, eso es lo que pasa, se empieza a privatizar, y empieza a hacer esta transición, empiezan a entrar un montón, de farmacias de ese estilo, y todo se empieza a privatizar, la escuela, la educación, fue exactamente lo mismo, en esa época, fue cuando se empieza, a meterle menos dinero, a la educación, un politécnico, y todo lo que no hacen universidades, la población de jovencitos, se empieza a aumentar, y que es lo que sucede, pues empiezan a aumentar, magistralmente, las universidades, y las preparatorias privadas, una cosa brutal, yo recuerdo, hace mucho tiempo, que había universidades privadas, afuera de los metros, pero de, ustedes se recordarán, esas universidades privadas, que aparecían hoy, y mañana desaparecían, esas universidades privadas, famosas, Patito, todo empezó a transitar, justo cuando llegó Vicente Fox, justo, y digo, no, con los pristas, también pasaba esto, pero ahí con Fox, fue donde apretaron duro, los panistas, porque son bien buenos, para eso, el sector salud, bueno, que les digo, el sector energético, en el sector energético, fue exactamente lo mismo, fue cuando salieron, con su maravillosa idea, de que ya no había, primero nos dijo, Felipe Calderón, que había un recurso, por el cual teníamos que ir a buscarlo, no sé si recuerdan, y después a la otra sección, nos dice Enrique Peña Nieto, no, ya no hay nada, ya se acabó, el petróleo ya se acabó, ya no hay nada, pero eso sí, los contratos y las concesiones, para las empresas extranjeras, bien jugosos los contratos, y ya, de ser uno de los países, más grandes en producción, de petróleo crudo, o de, sí, de petróleo crudo, ahora pasamos a ser, uno de los mayores, importadores, de petróleo crudo, que tontería, es como el que tiene, sus árboles de limón, y tiene muchos limones, pero prefiere comprar, agua de limón al vecino, es una cosa absurda, algo así nos sucedió, con estos panistas, en nuestro país, y todo esto fue, implementado precisamente, por el gobierno panista, de, que fue un desastre, un desfalco, una brutalidad, de Vicente Fox, fue la misma línea, la de Felipe Calderón, solamente que más violenta, es la de Felipillo Calderón, y, pues evidentemente, esto llevó, pues evidentemente, la de Felipillo Calderón,